La primera resolución es luchar los esmeraldeños para que Senagua entregue el proyecto de transferencia de ese proyecto a la mancomunidad que somos los contratantes, somos los que tenemos Río Verde, Atacames y Esmeraldas, somos los que tenemos que administrar. Ya basta de tener un gerente liquidador de la EAPA y nada de eso dice. ¿Por qué? Porque lo que está preparándose en agua con el Banco de Desarrollo es para fortalecer a la EAPA San Mateo en ningún caso pase el sistema a control de la mancomunidad que somos los dueños del proyecto. Pero esto es lo que se está tejiendo en los modelos que nos han mandado en este momento. Una segunda resolución. En los problemas que existió de las afectaciones, cuando se rompieron tuberías en 5 o 6 lugares, hubieron personas afectadas. Hemos decidido que se les pague sus 500 dólares por el tiempo que la gente salió de su casa, que perdió sus cosas y hasta la vez ha habido una reposición. Entonces, que se les entregue para que EAPA presione con la aseguradora y se le pueda cancelar a todos los compañeros. Aquí, el día de mañana, está anunciada la presencia del delegado del BIC, Banco de Desarrollo, Municipio y los técnicos de la EAPA. Porque se va a hacer un recorrido a los tanques, que son la distribución en la que hoy tenemos todos estos problemas. Aquí, se quería decir que ya nos faltaba 5 y ya ven los problemas que hay con Coande. Un municipio que tuvo la oportunidad y que nunca le importó y más bien la alegría saltaban. Y aquí nos han dejado ahora, en 4 meses, sin descansar, Estado, para que las empresas, Coande, Acciona y Hidalgo puedan avanzar. La otra resolución es que se entregue los planes de contingencia para nosotros poder conocer, prepararnos con las mesas frente a lo que se puede venir en los próximos días. Y de igual manera, tenemos que, vamos a coordinar con la dirección de educación, con salud, hasta dónde estamos con el agua, si están los reservorios, si ya les llegó. Porque el día de hoy, 50% de la población estudiantil no pudo llegar a los establecimientos educativos. No porque no quisieron los niños, sino que no había el agua para lavarle el uniforme, su aseo y todo lo que necesitamos. Estas son las decisiones y el día de mañana, pues, esperar a los representantes del BIC. ¿Cuándo hubo una nueva reunión de este Coande? No, ahorita hacemos la reunión, hacemos el recorrido y nos sentamos con el BIC. Porque no es justo lo que está pasando y la pretensión de no entregar el sistema regional de agua potable a la mancomunidad. Nos dicen, ¡ay ya, creen la empresa! Pero en lo que están haciendo, no están tomando en cuenta a la empresa pública mancomunada. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.